Hoy en Cuídate con tu enfermera hablamos del trasplante capilar. Como sabemos el trasplante capilar se está convirtiendo en un tratamiento muy demandado en los últimos años es por eso que la enfermería se está viendo muy implicada en esta área. Es importante explicar al paciente lo importante que son los cuidados pre y pos quirúrgicos de trasplante capilar para que haya una mayor eficacia. Los 15 días previos a la cirugía además de una láctica preparatoria habrá que suspender el minoxidil y seguir con el resto de medicación que tenía antes. Los de días antes no tomar aspirinas antiinflamatorios, no realizar deporte ni esfuerzo físico, no tomar alcohol ni bebidas estimulantes como es la cafeína, la teína, el alcohol que esto puede hacer que favorezca el sangrado. Evitar las 24 horas antes el deporte y sobre todo hay que es aconsejable beber abundante agua. En algunos casos puede ser aconsejado aconsejado una tomar algún ansiolítico. Como cuidados o pautas para el día de trasplante es importante decirles que vengan vestidos con una camisa botonada o con cremallera, que vengan desayunados evitando la cafeína y la teína, tomar medicación indicada como un ansiolítico o antibiótico que os lo daremos incluso el día del quirófano, venir acompañado para evitar que conduzcan el día de trasplante y es importante que ese día pues que descanse el resto del día, que realicen un reposo relativo durante los dos días siguientes y no tocar la zona trasplantada. Sería importante aplicar un suero fisiológico pulverizador para mantener la humedad en la zona. Evitar golpes en la zona de trasplante, por ejemplo al subir al coche. Aplicar también gasas congeladas en la zona de la frente para bajar la inflamación en la zona. Tomar la medicación que va a ser antibiótico, un protector gástrico, analgesia y antiinflamatorios o corticoides. Daremos también, es importante dar el número directo de la clínica o de enfermería para que nos puedan avisar en el caso de que tengan dolor, inflamación o cualquier cosa que ellos necesiten, como por ejemplo una fiebre. Los tres días siguientes es importante dormir boca arriba utilizando doble almohada para evitar la inflamación. No bajar la cabeza ni hacer movimientos bruscos. No tomar aspirinas, antiinflamatorios, cafeína y ni bebidas alcohólicas. Evitar fumar. Hidratar la zona receptora frecuentemente con las pulsaciones, con las pulverizaciones. Y a partir del cuarto o quinto día les indicaremos hacer el primer lavado aquí en la clínica con enfermería, donde les explicaremos cómo hacerlo en casa. Los diez primeros días hay que seguir con los cuidados y tener especial cuidado con la zona receptora evitando los roces y demás. No retirar tampoco las cosas que aparecen porque irán cayendo poco a poco. Y seguir sin hacer deporte ni esfuerzos físicos. Además hay que añadir que durante el primer mes no se podrán bañar en las piscinas, en el mar, no utilizar champús distintos que les haya dicho el médico, no utilizar gorras ni gorros y evitar el sol, evitar las saunas. Y será totalmente recomendable realizar una sesión de PRP, de plasmétrico en plaquetas, al mes de hacer el trasplante. Para más consejos, consulta Canal de Enfermeros.